A la primera C, la vuelta en menos de un año. Cuando se tome distancia, Claudio, se va a saber que esto era mucho más difícil de lo que se pensaba. Entre 18 equipos, Ituzengó fue el mejor, todos querían ascender, todos tenían un buen presupuesto. Hablo de los que iban a pelear el campeonato, que eran muchos equipos. Se los llevó Ituzengó a pura garra, con puro corazón. Y creo que Ituzengó apostó a lo único diferente que tenía que era un arquero de otra categoría. Y porque lo tenía, y porque confiábamos que estaba la garra de los chicos que habían venido del club. Con el aporte de algunos experimentados, Ituzengó tenía que marcar la diferencia. Y finalmente lo pudo hacer, no hablemos de merecimiento, no hablemos si fue justo. Pero Ituzengó aguantó todo un partido y toda una larga de 30 minutos con un arquero que fue fantástico. Y a eso le complementamos el amor propio de los jugadores. Por eso Ituzengó vuelve a la primera división C, con sufrimiento. En un ratito, justamente cuando pateaba el último penal Ituzengó, se vino la lluvia como la bendición del cielo, como que desde el más allá estaba el visto bueno de que el verde dejaba la categoría. La que alguna vez, hace ya 24 años, había abandonado. Y la que nunca debió abandonar. Esa locura.